Tragón, el pasado 7 de julio de 2023, Terraza Angelo festejó su décimo aniversario, dándole sabor a la ciudad con sus desayunos. El festejo fue saboreando su gran buffet y no podía faltar mi café de olla. Así tras el café y una buena comida, Tere Macías fue la presentadora del evento de aniversario. Bueno además quiero agradecer al equipo que hace posible esta mañana, gracias a ustedes estamos aquí. Tantas caras conocidas y me siento tan honrado que el día de hoy poder con ustedes festejar los 10 años de este gran lugar que nos ha enseñado tanto a todos, a todos cada uno de ustedes, agradecer que yo el día de hoy no tengo mucho que decirles, tengo mucho agradecimiento en mi corazón hacia todos ustedes. Y había preparado un speech, aquí lo tengo y hasta me lo abrieron, pero la neta es que no hay un speech armado que realmente refleje la parte del corazón de lo que uno tiene. La verdad es que hay una pasión grande en mi corazón por atender, por servir, por compartir y por convivir y es lo que más regala, o sea realmente es lo que más regala. Entonces yo también les pediría si me pueden apoyar dándole un gran aplauso a todo este equipo que ha podido compartir. Soy Jorge Danet, actualmente soy director del grupo pero fundador de este restaurante y me siento muy orgulloso porque en definitiva hemos pasado muchas situaciones complicadas, pero la verdad es que me siento mucho más orgulloso de mis padres, que fueron realmente quienes me impulsaron, quienes me enseñaron con su trabajo, con su ejemplo del día a día, que sí se pueden. Pues gracias de corazón, hoy no nada más festejamos el tema del décimo aniversario, sino también una nueva área del día de hoy que vamos también a inaugurar para ustedes y pues contento de compartir, agradecido de corazón con ustedes, con todo el equipo y qué padre es ver que los sueños sí se cumplen, pero hay que perseguirlos con la constancia de vida, con la pasión y con el sudor del afreto. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí. Terraza Angelo ha logrado consolidarse estos 10 años, su oferta de valor es el tradicional desayuno estilo buffet con la magia de las tradicionales toties y gorditas hechas a mano, variedad de guisos y guarniciones y el distintivo café de olla acompañado de pan dulce casero. Por aniversario, Terraza Angelo ofrecerá la oportunidad para que los clientes ganen cenas románticas, buffets gratis, boletos para el acuario Michin y alojamientos como parte de la celebración durante julio de 2023, felicidades a todo el equipo y yo regreso porque, yo soy Tragón y tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!